A ver, esto me lo pidieron muchísimo ustedes en los comentarios en todos lados Diciéndome que Henry, ¿por qué no haces un video hablando inglés? Para ver tu inglés, ¿cómo ha progresado? How are you? Very cool, I'm fine Así que en este video vamos a hablar 24 horas de inglés Van a venir en mi día y vamos a terminar en el barrio latino Para ver cómo estamos en el tema de la pronunciación A ver si me entienden, a ver si alguien me entiende Yo creo que he mejorado muchísimo, pero yo no creo eso Yo creo que he mejorado, ¿eh? Bueno, miren así A ver chicos, ustedes saben que yo vivo Ahorita vamos a comenzar a hablar de inglés, no se preocupen Pero quería mostrarles algo, ¿saben que vivo en el barrio judío yo? En el corazón del barrio judío Y miren estas instalaciones que están aquí Las están viendo, se llaman Zuka Y estamos en la semana del Sukkot Y no sabía pues que aquí los judíos ortodoxos viven por una semana afuera de sus casas Comen Y por lo que tengo entendido también duermen ahí Nueva York cada día me sorprende más Ahora tengo que... Bien, ahora voy a empezar a hablar inglés Pero antes, les quiero mostrar algo antes Que es un poco complicado, ¿eh? ¿Ven ahí las estructuras que están fuera de la casa? Las ven ahí Ahí pues, estas semanas de Sukkot, como les decía, ahí están viviendo Se supone que duermen y comen ahí toda la semana Venga, ya estáis Ya estamos listos Ahora necesitamos comida, voy a mostrarles un lugar hermoso. Estar a tren y caminar. Ok, chicos, tú súper raro. La idea de este video es para mí practicar inglés. Para practicar inglés, tengo que exponer a los desafíos en público. Porque esa es la mejor manera de aprender, es decir, desafíos en público. No sentirse maldita en hablar un idioma diferente y hacer errores. A ver chicos, carajo. Vamos a ver, chicos. Estamos 17 minutos de distancia de la parque. Vamos a ir, como dije antes, Vamos a ir a la Parque de Queensboro Bridge. Un parque hermoso, con una hermosa visión. Voy a mostrarlo en 15 minutos. ¡Ay, ay, ay! Puedo decir ayayayay, no es una palabra en español chicos, hemos llegado a esta hermosa brilla que se llama Queensboro Brilla no he visto esta brilla que es hermosa, el color es hermoso, es cremoso, diferente de las otras brillas este parque se llama Queens Bridge Park estamos en Queens y por qué vine aquí es porque este parque es hermoso y no he pasado mucho tiempo en Queens y ustedes me preguntan mucho sobre Queens, si es seguro, si es hermoso, 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 si es hermoso en Queens bueno, ustedes pueden ver que hay muchas cosas que hacer en Queens principalmente tienen muchos parques, de Queens verdes y ustedes, hay muchos de ustedes que viven aquí que pueden confirmar que Queens es verdes tienen este parque que tiene esa hermosa visión estamos mirando a Roosevelt Island me corrigió esto, se llama Roosevelt Island tenemos un parque de feria, tenemos una brilla hermosa, tenemos un parque de Vanderbilt tenemos un parque de Vanderbilt ¿viste en mi vídeo el observatorio de Glast? el observatorio de Glast? es el otro tenemos el edificio de Chrysler, el Estado de Empire tenemos la ciudad de Midtown aquí y luego tenemos... podemos ver todo el camino hacia la ciudad podemos ver el observatorio de One World a mí lo que me cuesta muchísimo, y le voy a decir, es la plaza hay una palabra tiene tres consonantes juntas me cuesta muchísimo decir sufro, se me lengua la traba y este parque pues, este, este, este parque pues, es empty no hay muchas personas aquí y creo que las semanas van a ser llenas de personas porque la vista es hermosa, pero ahora mismo es empty estoy por mí mismo y restando, mirando la vista, disfrutando el día este es un parque que deberías venir si quieres disfrutar también puedes bicicletar aquí, hay un camino de bicicleta muy bonito también entonces chicos, puedes llegar aquí por ferry también estás parando en la ciudad de Long Island, ferry y estás caminando por 15 a 20 minutos aquí ¿cómo le va mi inglés? ya me di cuenta que este vídeo voy a tener que subtitularlo todo así que va a ser complicado ya le pueden dar un like, me gusta y suscribirse pues porque... es el pecado, ¿no? miren, eh, lo voy a decir en español para que me entiendan miren esta casa cubierta de plantas está completamente cubierta de todas las fachadas miren, qué bonito, qué raro, ¿qué será? un restaurante, parece, o no? wow, eso me sorprendo, eh, de lo que estoy hablando en inglés, la verdad toda la pandemia me la pasé leyendo libros en inglés estoy escuchando música, Netflix, Netflix fue lo mejor para mí y chicos, realmente, realmente quería, he sueñado, he sueñado he sueñado, he sueñado, y un día podría, como, parar de pensar en español y empezar a pensar en inglés y eso es como un sueño venga, si te hubieras que dar un tip un tip para mejorar tu pronunciación en inglés porque, chicos, ella era una profesora una profesora en Brasil ok ¿cuál será? ¿en inglés? sí oh, eso es muy cerca ¿puedo dar varios? sí, varios tips pérdida a la gente para correctarte y tienes que estar bien con estar correctos cuando alguien te correcta solo escucha y repetirlo como dicen no explica, no defendi a ti repetición es clave, no? pero escuchar a veces la gente se siente como que aprenden una palabra y luego empiezan a ir, ¿no? dicen, oh, sé esta palabra y empiezan a usar, usar, usar pero tienes que seguir escuchando a otras personas y si te notas que dicen lo dicen diferente que yo y es un hablado nativo copia, pese a ellos a ellos lo decir lentamente y luego repite y una última cosa que puedo decir es que cualquier lenguaje que quieras aprender lees a leer a leer ¿se han dado cuenta que la voz cambia un poquito cuando hablas otro idioma? yo siento que no soy yo cuando hablo inglés y digo palabras diferentes me expreso diferente soy mucho más educado en inglés creo es que no tengo las palabras para insultar quizás bueno, mi viaje con inglés me pareció mejor me pareció mucho cuando conocí a Megan Megan, ella quería hablar español y yo quería hablar inglés así que cambiamos las lenguajes y ahora ella está aprendiendo español y estoy aprendiendo inglés cada día intento mejorar y es difícil porque se siente muy cansado con cualquier lenguaje puedes prestar atención a la forma de la lengua de la gente así que cuando dices palabras si hay una palabra que no puedo pronunciar ¿qué palabra que no puedo pronunciar? oh my god que es tan verdad porque en la pandemia para mí, wearing a mask eso fue mi nemesis porque yo usaba leer las lenguajes y ahora todo el mundo cubre la boca no podía entender próxima parada para arriba de la tina ya bajamos se escucha todo en español vamos a estar acá hemos llegado a otro a otro completamente otro Nueva York ahora chicos ustedes saben ustedes saben que mi objetivo de este año es pues mejorar mucho más mi inglés practicarlo más y a pesar de que tengo a Megan en la casa ustedes saben que ella quiere aprender español Y yo quiero aprender inglés Así que hay un conflicto todavía de intereses ahí Entonces como les dije Pues estoy usando todo lo que puedo para seguir aprendiendo Pues música, películas Y aplicaciones para el teléfono Y aquí entra pues una aplicación Que también me está ayudando muchísimo A pronunciar Que ahí es mi debilidad I was a little nervous Bueno, estoy mejorando 76 Y he estado usando esta aplicación Que se llama Elsa Speak Esta aplicación usa inteligencia Artificial para señalarnos Los errores de pronunciación que tenemos A la hora de hablar inglés ¿Y cómo lo hace? Pues con esta tecnología Innovadora que compara Tu pronunciación fluidez y entonación Con la de un nativo Y te da un puntaje de acuerdo A lo bien que lo has pronunciado No solo eso chicos Esta aplicación pues tiene temas Diferentes tipos de conversaciones Como conversaciones de negocios, viajes de negocios Entrevistas de trabajo Y entre otras cosas más que le va a servir Para la vida diaria A ver, recomiendo altamente esta aplicación Porque siento la verdad Que cualquier persona puede aprender inglés De esta manera Porque tienes la retroalimentación Que nos faltaba Y aparte es 24-7 Porque lo tienes en tu teléfono A toda hora Así que si quieres comenzar a utilizar Elsa Pues usa mi enlace en la descripción Que tiene 7 días gratis Y si los usas Y te gusta Pues tienes hasta 85% de descuento Para inscribirte en esta aplicación Y comenzar a hablar inglés Aprender de inglés Meterte en este mundo Que te abre tantas puertas Ahora vamos a sumergirnos En el mundo latino Para ver si podemos comunicarnos En otro idioma Que no sea el español Quiero recordar la interacción Pero en todo lugar Tiene música muy fuerte Para el celular Audífonos Cables Modes Para la computadora Teclado Bajo Hola, ¿cómo estás? ¿Te vas a necesitar un bolso? No, tengo un bolso ¿5.48? ¿5.48? Muchas gracias Muchas gracias Que un buen día Feliz Bueno, ¿vieron? Entre este negocio Ecuatoriano Y la señora hablaba muy bien Y no estoy intentando pues Como que Alardear de que yo hablo inglés Solamente quiero saber ¿Qué tanto hablamos inglés aquí? Porque no lo necesitamos Guys, we don't need English here It's everything in Spanish Everyone speaks Spanish Science is in Spanish Everything is in Spanish How much is mine? $4? $4? This is only one fork $4 $4, $6 ¿Qué es esto? ¿Chicken? ¿Cómo? ¿Beef? ¿Beef? Ok, esto es chiquen, ¿verdad? Chiquen. 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 ¿Qué es el nombre? ¿Bicho? ¿Bicho? Ok, gracias. ¿Qué vamos a comer aquí? Sí, sí, en el camino. ¿Esto es chuzo? Sí. ¿Esto es bicho? Gracias. ¡Viene la comida! Vamos a comer un bicho ahora. Esta vez, la buena cosa es que siempre hay una persona que habla inglés para que pueda vender las cosas. Esto es llamado bicho. Creo que es ecuatoriano o colombiano. ¿Ustedes qué dicen? Se ve súper rico, ¿eh? $5. Bueno, esta área es hispánica, hispánica. No he oído ninguna palabra en inglés. ¿Cuánto es un ice cream? $2. ¿$2? Sí. Ok. ¿Qué sabor tienes? Tengo coconut, lemon, pineapple, cherry, blueberry babacán, reingón. ¿Qué recomiendas? Me gusta todo. ¿Tienes un mix? ¿Esto es un ice cream? ¿Esto es un ice cream? ¿Esto es un ice cream? Ok, ¿puedo un mix? ¿Esto? En el mismo... ¿Esto y esto? ¿Esto es... lemon, pineapple? ¿Lemon, pineapple? Sí, cherry. Ok, ¿mix? Ok. ¿Cuánto es un mix? $2. ¿2 dólares? Ok. ¿De dónde estás? En el Ecuador es el helado. El helado, también. Ok, perfecto. Muy bien, ¿eh? Me compré un heladito ahí y la conversación fluyó muy bien. ¿Qué les parece? Así que me compré... esto me hizo que era... es buen helado. Un día hermoso, un día hermoso. Un día hermoso. Un día hermoso. La gente que trabaja en la calle, respeto. Wow. Que rico. Bueno, es 6.30pm ahora mismo Tengo que encontrar un iPhone XK, que es para Megan Y creo que tengo que encontrar unos tamales para ir a casa Vamos a ver si puedo encontrar unos tamales Me encanta, me encanta saber analizar la situación de diferentes comunidades Hola, ¿cuánto es el churro? Sí, tres por cinco y dos, y unido uno otro ¿Tres? Cinco, 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 cinco ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Tres? ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Gracias Muchas gracias Buen día Bueno, la señora se sorprendió cuando le hablen de inglés Hay gente que no está acostumbrada a escuchar por acá mucho inglés Pero igual no fue bien, interactuamos lo suficiente ¿Tienes un case? ¿Exces? ¿El X? Sí, el 10 ¿Case? ¿Tienes un case? 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 Respetais ¿Tienes un case? ¿Tienes un caer? Ah, ¿Tienes un case? Tengo el cerebro frito! ¿Es el pan de muerto? ¿El pan de muerto? No, el pan de muerto no, este es el pan de feria, y este es el que se da en la provincia de México, en los pueblitos cuando hay un aniversario del santo patrón que veneramos, en el pueblo es lo que se da, el pan de feria, el pan artesano que en provincia se da. ¿Cuánto es ese? 12 dólares. ¿12? Todo. Sí, 10 dólares. Ok. Pero este pan es totalmente diferente a 12. ¿Quieres probar un pedacito? Por favor. Hay mucho español, mucho español, lo sé. Ah, ¿cuál escuela es español o...? More English, yeah. Con los amigos. Los amigos. Sí, sí, sí. Mmm. Este es el pan de feria. Pan de feria, de fiesta. Bueno, este pan, yo probé este pan, es tan bueno, tan bueno, pan de feria, es la primera vez. Excuse me, ¿sabes que vamos a probar tamales? ¿Verdad? Sí. All right. You got tamales? Yes. Chicken. How much is it? OK, give me one chicken. What else do you have? Chicken and cheese. Give me two chickens and one cheese, please. Spice, yeah. Six? Yeah. Muchas gracias, muchas gracias. Uy, el tamal sigue caliente. Cuatro tamales compré. Llevé el dron, pero me di cuenta que estaba la reunión de las Naciones Unidas, así que está prohibido volar en todos lados. Por precaución. Y tengo churros que voy a comer ahorita. En caso. Y la verdad que Honestamente, fue mucho tiempo ahí. Estoy muy cansada. Mega está aquí. Ella va a venir. Voy a mostrarle. Ella estaba pidiendo esto. ¡Mega! Ok, Heather. Voy a ir a casa. Sé que estás fuera. No. No. No, esa es nuestra amiga. No, esa es nuestra amiga que vivía aquí. Espera, Heather. Tengo que ir a la cama. Tengo que ir a la cama. Me di cuenta. Me di cuenta. Espera. Están mostrándome cómo limpiar la habitación? No. Es limpio. Buena. Oh, Dios mío, Henry. Gracias. Todo el día he estado flipando esto. Mira esto. Mira a estos chicos. Estaba hablando en 24 horas en inglés. Heather me llamó. Podrías estar en el teléfono y ir al baño. ¿Quién va a ver esto? Bueno, voy a ir al baño. Mira lo que compré. ¿Qué es? ¿Qué es pan de feria? No lo sé. Mexicano. Chicos, gracias por ver el episodio de hoy. Espero que te guste. Espero que te guste. Espero que te guste. Espero que te guste. No sé si te guste. Tú tienes que decir que es el closing. ¿Subscribe? Comenta. Dile a todos tus amigos. Dile a tu familia. Apertá Resulentos. Dile a Resulentos a los 1 millón por el fin del año. Chicos, tenemos mucha comida para comer. A lotes de food. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.